Muy buenas, un saludo a todos, bienvenidos a un programa de Tarot de Balai Ló, hoy vamos a continuar viendo los arcanos mayores de Tarot, concretamente el sumo sacerdote y el texto pertenece al libro de RH Wilson, el tarot práctico y esotérico. Bien, el sumo sacerdote, el mago de lo eterno, corresponde al signo tauro, mineral topacio y letra hebrea bab, que significa clavo. Nos estaría hablando del conformismo, de la ortodoxia, del espíritu convencional. El sumo sacerdote observamos que está sentado sobre un trono entre dos pilares de cara a dos iniciados. A sus pies entre ellos hay dos llaves cruzadas. Lleva en la cabeza la tiara, diadema o triple corona papal y la mano derecha está elevada en modo de bendición y la izquierda sostiene una cruz triple. En adivinación, este arcano estaría hablando del conformismo, de la ortodoxia, de la esclavitud a la forma externa, a las convenciones y a los rituales, una necesidad de sentirse aprobado por la sociedad y una mente cerrada y tradicionalista. Si tenemos este arcano en una tirada en posición invertida, estaría hablando de excentricidad, originalidad, una mente abierta dispuesta a aceptar nuevas ideas. Si en una consulta, por ejemplo, tenemos este arcano conjunto a la carta del juicio, estaría hablando de rejuvenecimiento. Si está conjunto al ermitaño, estaría hablando de aislamiento a voluntad. En cambio, si tenemos al sumo sacerdote conjunto al diablo invertido, estaría hablando de una secta. El sumo sacerdote, también conocido como el papa, es el mago eterno, el maestro de los misterios sagrados, encargado de la iniciación en la doctrina. Él es el responsable de la enseñanza tradicional esotérica de las masas, mientras que la suma sacerdotisa instruye a los iniciados por él. Él enseña forma y ritual, ella la doctrina secreta. Es la maestra de la enseñanza esotérica. El sumo sacerdote es el mago que ha recibido poder espiritual y autoridad temporal en la tierra. Tiene las llaves del cielo y del infierno, del conocimiento, del bien y del mal. El sumo sacerdote simboliza conformismo y ortodoxia. Sus equivalentes en algunas religiones son el papa, el Dalai Lama tibetano y el arzobispo de Canterbury, bajo el control nominal de la reina de Inglaterra. El cinco de la clave representa el espíritu erigido sobre los cuatro elementos, simbolizado geométricamente por la pirámide y el pentagrama. Los diez mandamientos están divididos en dos grupos de cinco. Números de uno a cinco trata de nuestro deber para con Dios, mientras que del seis al diez se refieren a los pecados físicos. Las cinco falacias creídas por la masa han sido la causa de derramamiento de sangre y sufrimiento desde los albores de la humanidad. Estas falacias son los terribles conceptos de la verdad única, el camino único, la ley única, el medio único y la salvación única que conducen al odio, al temor y a la destrucción de nuestros semejantes, de todos los seres vivientes, animales, plantas y de nuestro medio ambiente. En la biblia los tres reyes magos siguieron a la estrella en su búsqueda del cordero de Dios. Entre las promesas de la biblia encontramos dos versículos de gran interés. Uno es el de Isaías 22 22 que dice así y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. También tenemos a Mateo 16 19 que dice así a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si observamos en la mano izquierda, el sumo sacerdote tiene una cruz o una tau triple que es símbolo de los mundos espiritual, astral y físico. A sus pies observamos las llaves cruzadas, símbolos de las llaves del reino y de la doctrina secreta. La mano derecha está elevada en bendición con el pulgar, índice y dedo medio señalado hacia arriba y los otros dos flexionados sobre la palma de la mano. La maldición de la magia negra o de Satanás está simbolizada por la mano cerrada de tal forma que quedan dos dedos, índice y medio elevados para representar los cuernos de la cabra siendo el resto de la mano su cabeza. Invertida la estrella de cinco puntas, una punta, la cabeza del hombre hacia abajo, queda transformado el cordero de Dios en Baphomet o el macho cabrío, opuesto a la ley divina. Sería hombre gobernado por la inteligencia. Gracias por ver el video.